¿Qué tal, traders? Bienvenidos a un nuevo videoanálisis junto a Admiral Zlatan. En esta oportunidad, y como vemos en pantalla, comentaremos el descalabro financiero que vive Credit Suisse luego de la quiebra del Silicon Valley Bank la semana pasada. Teniendo esto en cuenta, los mercados reaccionan de manera negativa ante esta situación financiera y sistémica que parece amenazar, por supuesto, el mundo entero, en donde tanto los bancos centrales han debido cambiar aparentemente su perspectiva en cuanto a las futuras decisiones de política monetaria, pero también recordemos, los tesoros o bien la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha comprometido la ayuda a diversas instituciones para poder, obviamente, salvaguardar y respaldar el sistema bancario americano, entendiendo que no se deben correr los mismos riesgos que se corrían en el año 2008. Bajo estos parámetros y, por supuesto, bajo esta condición, los mercados no han quedado exentos y uno de los bancos en Europa más importantes, el Credit Suisse, ha comenzado a presentar una caída por la cuarta parte de su valor este día miércoles, luego de que su mayor accionista dijera que no podía proporcionar más apoyo, empujando al presidente ejecutivo del Banco Suizo a dar nuevas garantías sobre la solidez financiera que el banco podía presentar. El Saudi National Bank, que posee casi el 10% del Credit Suisse, dijo que no podía comprar más acciones al Banco Suizo por motivos regulatorios. Estaban atados de manos, entendiendo, por supuesto, entonces que ahora lo único que resta, aparentemente, es que el Banco Central Suizo salga a salvaguardar finalmente el sistema financiero europeo y de esta forma las acciones muestren caídas en torno a un 24% frente a la falta de confianza de los inversionistas durante las últimas 24 horas. A principios de semana, las acciones se vieron afectadas por las consecuencias para el mercado de la quiebra del Banco Tecnológico estadounidense Silicon Bank, que es lo que comentábamos en inicio, y así es como el presidente ejecutivo Ulrich Korner trató de calmar los nervios afirmando que la base de liquidez del Credit Suisse seguía siendo sólida y estaba muy por encima de todos los requisitos reglamentarios, situación que aparentemente los inversionistas no ven de la misma forma. Los analistas, en términos generales, consideran que el escenario más probable al que se enfrenta el Credit Suisse, como lo comentábamos hace unos breves segundos, es un rescate por parte del Banco Nacional Suizo y el regulador financiero FIMMA, posiblemente con uno o dos más bancos finalmente. Así es como también podría ser que el Saudi National Bank podría dar un giro en 180 grados y aumentar la participación, ya que el año pasado se comprometió a invertir 1.500 millones de francos suizos, unos 1.620 millones de dólares al día de hoy. En este contexto, las acciones o bien la caída de las acciones de Credit Suisse reaviva el nerviosismo entre los inversores sobre la fortaleza del sistema financiero, por tanto es importante que al día de hoy se tengan que producir cambios y acciones decisivas para poder volver a generar una confianza de tal grado que los mercados dejen de experimentar descensos en sus cotizaciones. Siendo más precisos, se les amplica un 0,8%, el Dow Jones un 1% bajo, el Russell que mide un comportamiento más claro de las empresas en Estados Unidos cae un 1,92, el Nikkei 225 un 2,6% bajo, el DAX un 2,29, mientras que el índice del miedo vuelve a subir un 6% este día miércoles. Los petróleos caen en torno a un 4 y un 3,5%, el cobre caía cerca de un 3% durante la sesión y el dólar, como efecto refugio o instrumento refugio, sube un 1% durante esta sesión de día miércoles. En términos técnicos y esperando por supuesto comprender y entender las próximas reuniones de política monetaria, la Reserva Federal pareciera ser o el mercado espera que la FED en la próxima reunión del próximo 22 de marzo suba su tasa de interés en solamente 22, 25 puntos básicos. Sin embargo, durante las últimas horas este sesgo ha cambiado. Podemos ver cómo se acerca hasta casi un 60% de probabilidad la posibilidad de que la tasa de interés se mantenga entre un 4,5 y un 4,75%, lo que significaría entonces que lo dictaminado o bien dicho por el presidente Powell la semana pasada podría haber sido simplemente una jugada estratégica para poder controlar los mercados de cierta forma, ver cuáles son los riesgos que podría estar enfrentando la economía americana y la economía mundial si es que subía las tasas de interés de manera más agresiva. Recordando que incluso el presidente Powell señaló que las tasas de interés podrían alcanzar valores cercanos al 6% al término este año 2023. Por tanto, al menos se podría haber esperado un alza de 50 puntos básicos para esta reunión, que es lo que se especuló durante las últimas sesiones, inclusive hablando de que podía extenderse este sentimiento restrictivo para la siguiente instancia. Por ahora, aparentemente la FED podría elevar su tasa de interés en 25 puntos básicos, que es la noción que tenemos al día de hoy de acuerdo a la tendencia que el mercado viene dictaminando o bien la tendencia que las últimas tasas de interés han conocido, pero también se compromete o bien se entiende que las tasas de interés podrían mantenerse sin cambios en esta próxima reunión. En el caso del Banco Central Europeo, la posibilidad de tener un escenario en el cual finalmente la inflación tienda a ser la dominante podría seguir subiendo, tal vez no de la misma magnitud, para no arriesgar finalmente un escenario más complejo, mientras los precios o el índice del precio del consumidor, tanto en Estados Unidos como Europa, continúa aumentando. Por tanto, de esa forma es como los mercados se vaticinan, el efecto negativo que esto viene a presentar. Desde el punto de vista técnico, señalamos la estrategia o bien las señales bajistas que las acciones de Credit Suisse venían señalando, secuencias de máximos decrecientes, mínimos decrecientes que el precio tiende a señalar y por tanto hay una vulneración. Actualmente la cotización de las acciones está en 2 dólares finalmente, lo cual podría zanjar una caída incluso hasta el valor cero. Ahora, lo interesante de esto y de esta figura técnica es que si es que el precio llega a recuperar durante el mes, entendiendo que tal vez la vela cierra por sobre la secuencia de mínimos decrecientes, se permitiría haber una pronta recuperación, lo cual estaría supereditado por la posibilidad de tener un salvaguardas o bien que alguna institución como el Banco Central de Suiza, junto a otras entidades financieras, puedan entonces rescatar al banco y de esta forma evitar su quiebra y de esta forma obviamente un quiebre al sistema bancario suizo y europeo en general. Por tanto, podría ser una estrategia a tener en cuenta para los que puedan buscar ser más arriesgados en este tipo de oportunidades. ¿Cuál podría ser efectivamente una de las estrategias a considerar? El valor de las acciones no puede caer más allá de cero, por tanto, todo valor obviamente a todo nivel de stop loss tiene que estar en cero y por otro lado un take profit podría estar buscando finalmente señales de toma de ganancia en torno a los 7,5 o los 8 dólares aproximadamente la acción dependiendo de cómo evolucione y qué tan rápido pueda presentar una recuperación el banco. Ojo con esto, que si bien el motivo por el cual las acciones presenten un valor de 2 dólares la acción al día de hoy tiene fundamentos, por tanto, para que la acción suba, si bien puede ser por un sentimiento ultramente o altamente especulativo, debe tener un fundamento para que las acciones permanezcan y bien evolucionen de manera favorable en el tiempo y se mantengan por supuesto por sobre los 7 dólares si es que esta recuperación tiende a darse en algún minuto. Así que ojo con estos fundamentos que muchos bancos también, por ejemplo, en su minuto el Deutsche Bank, muchos inversionistas dijeron tenemos un dólar o una acción del banco en 2 dólares, un dólar o un euro, vamos a comprarla esperando que las acciones suban, pero recuerden que por A, B o C motivo las acciones tienen dicho valor en el mercado, dicho precio, porque el valor de la compañía es menor o bien tiende a cero. Y lo mismo ocurre el día de hoy. Los inversionistas se desapegan o bien descartan sus acciones, liquidan sus acciones debido a los fundamentos que el banco presenta al día de hoy. Por tanto, ojo con eso de especular que las acciones pueden recuperar porque es un banco, porque no puede quebrar. Bueno, bancos se han quebrado. Si no, no podemos ir más lejos y podemos revisar la historia del 2008 con Lehman Brothers, que la Reserva Federal y el resto de los bancos de Estados Unidos dejó quebrar a esta institución para no tener, obviamente, una mayor exposición al riesgo moral. Por tanto, atención a esta estrategia que puede ser considerada, dependiendo, obviamente, de lo que pueda llegar a ocurrir. Te quiero mostrar, en términos generales, muy rápidamente lo que está ocurriendo con el S&P, el rango lateral que estuvimos comentando en otros videoanálisis, por supuesto, para que puedas, obviamente, estar pendiente a las estrategias de trading, tanto por debajo, por sobre, los niveles de soporte y resistencia. Veamos por acá cómo se encuentra la zona de los 3.900 puntos aproximadamente, 3.930, nuevamente una zona importante para el precio durante los últimos días, y los 3.840, 3.850 viene a ser la zona de soporte para el precio. Por sobre dicho nivel, vamos a estar comprando con miras en los 4.000, los 4.050 y los 4.100, por debajo de la zona de soporte. Vamos a estar mirando niveles en torno a los 3.750, entendiendo, por supuesto, la contracción del mercado, y valores inferiores hacia 3.700, 3.600 puntos que podría ser el descalabro financiero mayor. Si es que las tasas de interés suben de manera agresiva la próxima semana, la caída de las acciones podría ser de tal magnitud que podríamos incluso ver caídas por debajo de los 3.600 puntos. Difícil que pueda llegar a ocurrir esto, pero no es descartable, considerando obviamente la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha continuado siendo restrictiva, y que como comprometió el presidente Jerome Powell la semana pasada, podría ser aún más. Así que mucho cuidado con esto, con el consenso de los mercados y obviamente la disposición de sus estrategias. No abusar del apalancamiento en este tipo de instancias, sino que lo más importante es ser precavidos con el dinero. Te quiero, obviamente, invitar, antes de ir a revisar los últimos detalles de este videoanálisis, que puedes acceder a nuestros distintos servicios en nuestro sitio web, como también, por supuesto, a los informes que tenemos diariamente para ti, a través de nuestra sección de análisis técnico, te lo voy a mostrar enseguida, análisis técnico, en nuestro sitio web Admiral Markets SC Latam, en donde diariamente publicamos contenido e información para que puedas operar en los mercados financieros. Hoy destacamos la caída por más de un 2% en el cobre, las señales más importantes en el mercado, lo que está pasando en China, en Wall Street, en los commodities y, por supuesto, siempre un comentario con alguna divisa para que puedas llevar a cabo tu estrategia de inversión. En este caso, era el dólar frente al peso chileno, donde esperábamos movimientos importantes y saltos en la cotización de este mismo, lo cual terminó ocurriendo al término de esta sesión de día miércoles. Vemos cómo el tipo de cambio finalmente avanza de manera categórica durante el día de hoy y pronostica mayores avances a la zona de los 835 y 860, 870 pesos por dólar, que podría ser el próximo destino en términos técnicos para la cotización del dólar frente al peso chileno. Si te gustó este video análisis, te agradecería, por supuesto, desde ya dejarnos un like, suscribirte al canal, comentarnos si necesitabas conocer acerca del mercado, algún instrumento en particular, te invito a que lo hagas. Y recuerda que por ahora los riesgos son sistémicos o bien podrían llegar a ser sistémicos en Europa y en el mundo, siempre y cuando la confianza no logre ser restaurada en el corto plazo. Mañana jueves, atentos a la sesión del grupo VIP en donde estaremos haciendo trading en la apertura de Estados Unidos y el día viernes a las 12 de el día estaremos transmitiendo en vivo de manera gratuita a través de este mismo canal de YouTube, la sesión de cierre de mercado en donde estaremos analizando las principales oportunidades para el mismo día viernes y por supuesto para la próxima semana. Te dejo un abrazo, déjanos un like, si te interesa obviamente conocer más al respecto, escríbenos y déjanos tus comentarios abajo.